Recientemente la Congregación para la Doctrina de la Fe rechazó que la Iglesia disponga de poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo y declaró ilícita toda forma de bendición que tienda a reconocerlas. Así lo indicó el Departamento Vaticano en un texto oficial firmado por el prefecto Cardenal Luis Ladaria con fecha del 22 de febrero y difundido este lunes 15 de marzo. En esa línea el documento señala que en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo, refiriéndose entre otros a la reciente propuesta de algunos prelados alemanes. Al respecto, la Nota Vaticana reconoce que no pocas veces estas iniciativas están motivadas por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, de modo que la presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Asimismo, la institución vaticana hizo hincapié en que la declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser, una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia los entiende.